Residentes que viven en la calle Gates en Worcester, Carmen, Massachusetts, fueron sorprendidos al encontrar un visitante muy inesperado. Bueno, nuestra Bianca Beltrán nos enseña cómo oficiales rescataron a un oso de un árbol. Veamos. Por cierto, un evento inesperado, pero ya que el oso fue capturado, los vecinos tuvieron la oportunidad rara de ver este animal salvaje de cerca. ¿Estás bien? Sí, vamos a tomar el otro árbol. Fui a andar al perrito mío, a Arnie, y arriba de la lomita veo una cosa así como bien grande. No era un perro, claro, era un oso, un oso bien enorme. Y imagínate, yo nunca he visto un oso así tan cerca. Elizabeth Trinidad dijo que encontró al oso deambulando por el parque universitario en Worcester a las 9 de la mañana. Ya que guardó su mascota en su casa y regresó, el oso todavía andaba suelto. Cuando me dijeron que no lo habían encontrado, yo dije, pero ¿cómo es posible que no hayan encontrado un oso tan grande? Se había subido a un árbol en el patio trasero de un apartamento. Estaba tranquilito, como que nada le había molestado. Él estaba como si él viviera ahí en esa casa. Elizabeth avisó a oficiales que llegaron a trasladar al oso a un bosque cercano. Duró aproximadamente, creo, como una o dos horas. Él se trepó en el palo, lo sedaron. Gracias a Dios va a estar en buenas manos. Estaría perdido porque ese no es un área común para uno ver un oso. Y segundo, a lo mejor estaba buscando comida. La organización Mass Wildlife estima que hay más de 4,500 osos negros viviendo en Massachusetts. Y la población está creciendo, así que están expandiendo a comunidades más pobladas. Reportando en Worcester, Bianca Beltrán, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Gracias.